Bueno chicos, ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. El día de hoy les trae un tutorial en donde les enseñaré a crear su propio juego y ganar Robux con ello. Entonces, pues nada, sean bienvenidos a este canal. Sin antes mencionarles de que no se les olvide de dejar su like y suscribirse. Obviamente, si dejas tu like en este video vas a estar participando. Ya saben que en cada video estoy repartiendo Robux a todas las personas que están participando en esta nueva dinámica que acabo de diseñar para todos ustedes para que ganen Robux. Pues me he vuelto loco y le he metido Robux a mi grupo de Roblox. Ya pueden ver por acá que tengo 28.000 Robux y simplemente les voy a estar repartiendo todo este Robux entre las personas que estén dejando like a este video. Deja tu like en este video y suscríbete. Estaré repartiendo, dependiendo, si veo mucha gente que participa en este video pues voy a repartir más. Pero empezaremos con 5.000 Robux en este video. Así que pues nada, si veo muchos likes, así que deja tu like. Cada like va a ser un Robux. Si vemos que son más de 5.000 likes, pues repartiré más Robux entre el video, entre las personas que comenten. Solamente tienes que comentar tu nombre de Roblox y suscribirte. Es todo lo que tienes que hacer. Y obviamente pues ahí mire comentario por comentario de repartir Robux. Pero pues nada chicos, a todos nos interesa o siempre nos ha llamado la atención. Puesto a que, como tú sabes, en los juegos que están disponibles en Roblox. Ninguno dice creado por Roblox. Si no dice, este juego es creado por él. Este juego es creado por esta persona. Son creadores diferentes, creadores independientes a Roblox. Incluso hasta los más famosos ninguno es de Roblox. Sino de personas así como tú, como yo. Y estas personas están ganando miles de Robux por tener este juego en Roblox. Entonces, como ya saben, incluso Roblox tiene una posibilidad de cambiar los Robux por dinero. Entonces, hasta dinero puedes ganar. Y pues al día les traigo un tutorial para cómo hacer esto, chicos. Esto posible. Primero y antes que nada, pues quiero que sepan de que para crear un juego en Roblox no necesitas Robux. Eso está bastante padre porque pues así pues, desde cero, desde... Ah, yo no tengo Robux. Pues me voy a poner a crear un juego. Y segundo, solamente lo puedes hacer hasta desde el teléfono. Pero pues obviamente sería más cómodo si lo puedes hacer desde tu computadora. Entonces, pues nada chicos. En la descripción de este video y en los comentarios les voy a estar dejando un link. En donde les manda a un tutorial de cómo crear tu propio juego y ganar Robux 2023. Es un tutorial bastante completo que te enseñará desde cómo empezar en adelante. Entonces aquí tienes todos los pasos que puedes seguir. Y pues como les digo, son los pasos que les voy a estar explicando un poco. Pero obviamente, como es un tutorial bastante largo, voy a estar seccionando esta serie. Porque voy a traer el tutorial de cómo crearle objetos para que la gente los pueda comprar y ganar Robux. Por ejemplo, que dentro de tu juego darte ideas de que no, mira, vamos a poner estos carros en venta. Y pues que la gente los pueda comprar. O cómo comprar esto y así. Yo los voy a estar trayendo en otras partes, otros tutoriales en los próximos videos. Así que como les digo, si eres nuevo en este canal, acabas de llegar al lugar correcto. ¡Suscríbete! ¡Vamos! Y pues nada chicos, primero y antes que nada, debes de conocer la función de crear en Roblox. Como les digo, en la descripción les voy a estar dejando un tutorial para que vayan y lo chequen. Vayan, vayan, vayan. Está en Gaming Tech, ya saben que es patrocinador del canal. Y a todas las personas que vayan, por allá voy a estar repartiendo otros 5 mil Robux. Que vayan y comenten. Tienes que irte hasta abajo del tutorial y hay una opción para comentar. Comentas tu nombre de Roblox y también voy a estar repartiendo por allá. Pero bueno, aquí te metes aquí a Roblox Creadores y pues tienes esta opción de, como se puede decir, de juegos. Aquí puedes crear un juego nuevo o modificar uno que ya tengas. La verdad es que está bastante padre. Vamos aquí a darle a ver todo y pues aquí te descarga las experiencias. Por ejemplo, si tú quieres crear un juego desde cero, le das aquí en crear experiencia. Entonces, le das aquí, abrir tutorial y pues aquí te abre el Roblox Studio. Que para los que no sepan que es el Roblox Studio, es como la plataforma de Roblox. Es como el juego de Roblox, pero para crear. Aquí te hace hasta un tour si eres nuevo. Pero por ejemplo, en este caso, si ustedes quieren crear un juego, ya pues ustedes escogen el escenario donde ustedes lo quieran crear. Pueden escoger un terreno básico y ya construir todo lo que ustedes quieran desde ahí. O pues simplemente modificar alguno de estos que tiene aquí. Entonces, pues nada. Yo, por ejemplo, aquí tengo bastantes. Tengo hasta una ciudad. Entonces, para que miren de que yo también creo juegos. Algunos los tengo ahí privados porque pues aún no los he lanzado. Y pues, nada chicos. Como por ejemplo este que estoy creando por acá. Yo incluso hasta le he agregado diferentes cosas. Pueden ver por acá de que está bastante intuitiva la parte de Roblox para modificar el terreno, por ejemplo. Por ejemplo, si ustedes quieren. Está bien padre. Por ejemplo, si ustedes quieren meter modelos de carros, de armas. Pues aquí solamente es cuestión de que los busquen. Por ejemplo, dicen yo. Ah, pues yo quiero meter, no sé, una Raptor. Raptor. For Raptor. Incluso aquí. A ver, For Raptor aquí. Y pues aquí escogen la For Raptor que ustedes quieran meter al juego. Simplemente por ejemplo digo. No, esta está muy fea. Está muy fea. Vamos a buscar una 2020 de las nuevas pues. De las nuevas chicos. Ya saben que todo lo nuevo ya va a dar la atención. Un consejo para ir para todos. Y pues nada. Aquí la hacen. La mueven hacia su juego. Y ahí les va a aparecer de que su Raptor les va a meter no sé cuántos scripts al juego. Y pues aquí tienen la Raptor chicos. Entonces ya ustedes la ponen donde ustedes quieran. Y quieran que spawneen. Y pues aquí tiene una Raptor funcional. Por ejemplo, dicen. No, pues también quiero meter armas. Armas. Pues aquí tienen todas las armas chicos. Cada quien en R15. Pistolas. No sé. Lanzagranadas. Soldados. Quieres tener NPCs. O quieres tener. Por ejemplo, chalecos antibalas. Eso pues. Incluso como les digo. Todo esto funciona ya. Es cosas que ya están creadas en Roblox. O sea. Está bien fácil crear juegos en Roblox. Que no se lo imaginan. Por ejemplo. No. Y ya quiero agregar. Y dice. No. Mejor voy a crear una. No sé. Quiero meter una ciudad. No sé. Pues aquí buscas ciudad. Y aquí te va a estar apareciendo ciudades. Mapas. O sea. Ya. Está bien fácil crear. No sé. También si dices. Ah. Quiero hacer de soldados. Pues puedes poner. Blindada. 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 Y ya. Pues aquí te van a aparecer blindadas. Entonces. Militares. No sé. Militares. Ya tú metes a lo que tú. Lo que tú quieras a tu juego. Incluso hasta aviones. O sea. Tú ya. Es de tu imaginación. Como les digo. Esto. Este juego. La verdad. Puede ser lo que tú quieras. Yo sé que les va a gustar bastante. Como les digo. Aquí tienen de todo. Entonces. Pues nada. Por ejemplo. Vamos a probar. No sé. Vamos a meter una Raptor. De nuevo. Raptor. Yo obviamente. Anule todas las modificaciones. Porque no tengo pensado meter eso. Pero por ejemplo. Metemos una Raptor chicos. Una Raptor muy fácil. Muy sencillo. O por ejemplo. Ustedes pueden meter armas. Ya les enseñaron algunos ejemplos. O sea. Investiguen. No sé. Qué quieren en su juego. Allá pueden ver. De que está por aquí la Raptor. Entonces. Yo me voy a meter a jugar. ¿Cómo te vas a meter a jugar en tu juego? Pues aquí está un botón. Que dice jugar. Le das. Le das click. Y pues. Ya puedes meterte al juego. Y ver cómo se está viendo. Entonces. Si quieres seguir modificando las cosas. Pues ahí te vas metiendo. Como les digo. Todo. Absolutamente. Todo lo que vayan metiendo. Al juego. Entonces. Está bastante padre. Plebes. Porque pues. Por ejemplo. Aquí estoy entrando. Voy a meter aquí a la Raptor. A ver. Tengo que investigar. Cómo se mete a esta camioneta. Incluso. También les sirve para testearla. Porque. Como les digo. Hay camionetas. Que tienen otra forma de meterse. Ahí está. Como pueden ver. Ya me metí. Todas estas camionetas funcionan. Ahí está. Oh. Esta. Esta se mete diferente. Ahí está. Como pueden ver. Funciona. Plebes. Entonces. Ahí van probando los carros. Que quieran meter. Hace mucho ruido esta Raptor. Si jala. Si jala. Si jala. Si jala. Entonces. Pues nada. Les dejaré el tutorial en la descripción. Para que vayan y lo chequen. Y obviamente. Corran a volar su imaginación. Yo sé que les va a encantar mucho. Y pues. Como les digo. Ya depende de su imaginación. Incluso en el tutorial. Pues ahí tencilla. Como utilizar. Como modificar el mapa. De todo. Entonces. Pues por allá se los dejo. La verdad. Sé que les va a encantar. De igual manera. Este es un tutorial. Para que. Pues se animen. Que vayan y chequen el tutorial. Que vayan conociendo un poco. Y pues. En los próximos videos. Les traeré tutoriales. Más avanzados. En donde les enseñaré. Específicamente. Como crear. Como modificar. Ciertas cosas. Más populares del juego. Como por ejemplo. Como meter algo. Para que la gente pueda comprar. Con Robux. Dentro de tu juego. Entre muchas cosas más. Así que si eres nuevo. Suscríbete. Te invito a que. Pues participes en la dinámica. Del día de hoy. Solamente es dejar un like. Estoy repartiendo 5000 Robux. Si llegamos a más de 5000 Robux. Digo. De más de 5000 likes. En este video. En menos. No sé. A ver. Dejen su like. Todos ahorita mismo. Si llegamos a muchos likes. Pues voy a repartir. Más Robux. Saben que los quiero mucho. El link del tutorial. Lo van a tener en la descripción. Y pues nada. Plebes. Esperen en los próximos videos. Por eso los invito. A que se suscriban. Y estén pendientes del canal. Porque si no se suscriben. Youtube no les avisa. Los nuevos videos. Así que pues. Estén pendientes.